Estamos en el boletín TV con don Javier Cremades, secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios en Empresas Cotizadas, AEMEC. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero de todo, Javier, queríamos que nos comentara un poquito qué es la AEMEC, por si hay todavía algún inversor, alguien relacionado con el mundo financiero que no lo conozca. Es una asociación de accionistas minoritarios que desde hace ocho años promueve en España un activismo accionarial comprometido, participativo, responsable, que parte de un concepto de que el accionista es un activo de la compañía, que ha invertido la compañía y desea el buen fin de la compañía, que creen los equipos directivos, que creen el funcionamiento de la compañía. Que, en salvo situaciones extremas de límite de conflicto de interés, pues está ahí para colaborar, para ayudar desde fuera de la compañía, pero definitiva para ser parte del éxito de la compañía. Hablaba de la colaboración, de contribuir con el éxito, pero ¿esta percepción siempre la tienen las directivas de las empresas? ¿O a veces tienen que lidiar un poco para que se les reconozca su buen hacer? Yo pienso que hemos tenido una evolución importante en el capitalismo y particularmente en el mundo de las corporaciones cotizadas en España en los últimos años. Hemos pasado primero de un despotismo ilustrado, que era todo para el accionista, pero sin el accionista. Luego al mundo que podríamos llamar de 1.0. Yo quiero ser muy completo, han dicho todas las compañías en la información que doy a los accionistas, muy riguroso. De ahí hemos pasado a un mundo, podríamos llamarle 2.0. Quiero no solamente dar toda la información al accionista, sino que también él pueda comunicarse conmigo, que podamos tener interactividad, que podamos responder a sus preguntas, a sus dudas. Y hoy estamos en una nueva frontera, que es la frontera del 3.0, es la frontera del involvement, de la implicación. Los accionistas tienen que ser parte activa de la compañía, tienen que comprometerse sin sustituir a los equipos directivos, pero tienen que participar, o pueden participar en momentos determinados y destacados y relevantes de la vida de la compañía. No solo las juntas generales, que por definición es ese gran momento donde los accionistas ejerven su soberanía, sino en general en la llevanza o en la vida de la compañía de una manera más estable. Y en este sentido, el comité de expertos que lideró un poco la CNMV, pues ha banderado la reforma de la Ley de Sociedad de Capitales como un paso en pro de estas inquietudes que usted nos plantea, ¿realmente desde la EMEC lo perciben así? No, desde la EMEC creemos que ha habido un enfoque equivocado en el planteamiento del activismo accionario. Creemos que se ha proclamado un interés por accionista minoritario, pero cuando se ha enfocado las formas en causar ese activismo a través de las asociaciones, pues se ha cometido un error sin precedentes y yo estoy convencido de que se va a arreglar en la organización parlamentaria, o al menos lo de ser. Se ha establecido un número mínimo de accionistas de 100 accionistas. Yo creo que es un número innecesario. No es el caso de la EMEC, que tiene varios cientos de accionistas, pero hay muchas asociaciones en España, o por lo menos algunas, yo conozco más de 5. Que tienen 25 asociados, que tienen 15 asociados, que tienen 50 asociados. Si la ley de asociaciones te establece un mínimo de asociados, ¿por qué el derecho mercantil va a exigir más? Ahora, es bueno que haya asociaciones, no se trata de que haya una o dos o tres. Es bueno que florezcan y que cuantas más haya, que no haya barreras de entrada para crear asociaciones ad hoc, asociaciones de compañías concretas o asociaciones para momentos concretos de algunas compañías. Luego se establece además una prohibición de colaboración con las asociaciones. Es innecesario y además es desconocer el actismo accionario en Europa. Las asociaciones en Europa se involucran en la vida de las compañías. Y la vida de las compañías y esas compañías con frecuencia facilitan los medios necesarios para que esas asociaciones tengan lugares de reunión, congresos, celebren encuentros, hagan publicaciones. Eso está prohibido. Según el borrador de modelo de sociedad capital, no puede haber ayuda, no puede haber cooperación. Yo creo que eso es un error. Yo creo que sí es bueno que haya transparencia, pero no es bueno que haya prohibiciones o limitaciones. Y por último, se establece un sistema de arbitraje que por definición es un sistema voluntario, que en este caso es obligatorio, sin definir cómo se financiará, quién serán las partes. Yo creo que no se ha acertado. Y que en Europa va a haber, ya ha habido de manera declarativa, pero va a haber una reacción unánime en contra de esta parte de la reforma de la ley de sociedades de capital. Habla de Europa. ¿En el espejo de qué país deberíamos mirarnos a la hora de hacer esta reforma de la ley? Yo creo que hay unos países para mi modelo. Los escandinavos, Dinamarca y Suecia principalmente, también Noruega, pero sobre todo Dinamarca y Suecia. Holanda, que es un país con un antiguo general desde ya muchas décadas y muy poderoso, muy activo, muy influyente, prestigioso. Y por supuesto los tres grandes por encima de nosotros, que son Alemania, Francia e Inglaterra. En ellos, en los tres países, sobre todo en Alemania y en Francia, hay asociaciones que representan a decenas de miles de accionistas. La asociación alemana va cada año a más de 25.000 juntas grandes accionistas representando a... No solamente cumplen en propiedades, evidentemente, sino representando a accionistas minoritarios. Y la asociación francesa tiene más de 400.000 miembros. Estamos hablando de asociaciones de verdad arraigadas a la sociedad, que cumplen un papel social, que tienen ese activismo cooperativo, que no parten de un enfrentamiento con los grupos directivos, sino justamente de una cooperación, de una participación, de una aportación por parte de los accionistas minoritarios. Los accionistas minoritarios existen. Y, puesto que existen, ¿qué cifras de asociacionismo baraja ahora mismo la EMEC? ¿En cuántas compañías está presente, por ejemplo? Si me pudiera dar alguna... Claro, es una asociación pequeña, mucho más pequeña que las francesas. Nosotros estamos hablando de algo más de 500 asociados. Pero que sí hemos tenido una tradición de activismo importante. Hemos estado, prácticamente todas las juntas generales de los últimos años, de las grandes compañías cotizadas, con frecuencia representándose a paquetes europeos de accionistas, paquetes de acciones, a través del sistema Eurovote. Hemos recibido acciones provenientes de Alemania, de Inglaterra, de Francia principalmente, y hemos ejercido su derecho al voto. Hemos intervenido, subrayando aspectos, en nuestra opinión, relevantes de las compañías, centrando los debates en los temas que eran importantes, intentando que no se sustrayeran esos grandes escaparates que son las juntas generales para cuestiones que no tienen que ver con un interés social. Y hemos contribuido de maneras muy diversas. Hemos hecho cinco congresos, hemos traído aspectos de toda Europa, hemos centrado el tema en la posición de la Fundación Unitaria, en su papel en la vida corporativa, hemos editado un libro, un primer manual específico sobre el derecho de la Fundación Unitaria en España, hemos traído conferenciones internacionales, hemos participado en congresos internacionales. Un miembro destacado de la Junta Directiva de AMEC, José Estévez, socio de este despacho es presidente del comité jurídico de las asociaciones europeas de Eurofinius es el líder de todos los abogados en las asociaciones europeas Geninberg, el director frente a AMEG ha estado muchos años en el board de Eurusia Holder yo creo que hemos tomado un papel muy activo en Europa hemos creado los premios Shareholds Friendly en toda Europa, que otorgan ahora todas las asociaciones europeas de asociaciones militares, es una idea original de AMEG yo creo que hemos contribuido hemos sido parte activa, estamos en un procedimiento ahora mismo en Buenos Aires, que es el único procedimiento vivo por la incautación de las asociaciones de Repsol en YPF hemos estado en Estados Unidos en México en Bruselas en Inglaterra, en Francia, en Alemania visitando instituciones en fin, hemos hecho muchas cosas hemos visto a presidentes de compañías, a secretos grandes de compañías hemos avanzado que sea redonda hemos tenido encuentros uno a uno explicando cómo funcionaba ese actismo en Europa, hemos llevado a ejecutivos y representantes importantes de compañías españolas al famoso seminario de Wiesbaden que se celebraba en diciembre cada año en Alemania donde acudimos todos los representantes a las universidades y nos encontramos con representantes de las compañías en fin, yo creo que que sí que se han hecho cosas y lo más importante no es lo que se ha hecho sino cómo se ha hecho en la página de WDMX se pueden encontrar todos nuestros comunicados que se que existen en la asociación y son comunicados pero que son comunicados serios fundados, bien pensados y apelando siempre a las reglas del juego que son las reglas del derecho argentino y concretamente del derecho de algún gobierno Otra compañía también en la que tienen representación si no me equivoco es en Pescanova está ahora mismo el tema de máxima actualidad ¿cómo ven los últimos movimientos el convenio que se ha presentado por parte de los carcellers de DAM? Bueno, hay algunas circunstancias algunos momentos de la compañía donde se conflicta un conflicto entre los accionistas y los equipos directivos de la compañía o unos accionistas y otros accionistas de la Comisión Social por ejemplo hay algunos vivos es el caso de la Sera donde estamos representando a un grupo importante del capital social en unas acciones civiles y penales frente a la compañía es el caso de Pescanova donde estamos representando un paquete diccionarial de relevancia que está en desacuerdo bueno básicamente se siente perjudicado por el fraude de Pescanova y se siente perjudicado también por esa última decisión del Consejo de Administración que de alguna manera pues excluye a los accionistas el futuro de la compañía no se reserva algo menos un 5% para todo el capital social previo a la compañía lo cual significa una dilución prácticamente completa o al menos una presencia solamente simbólica no es perder la gran parte de la impresión y don Javier una cosa sobre la que usted también ha trabajado bastante es internet la red como vehículo para empoderar a la ciudadanía y demás esto en el caso de los accionistas minoritarios también es posible bueno la digitalización lo está cambiando todo y está efectivamente facilitando que las personas con algunas con otras accedan a la información creen redes se hagan más influyentes puedan evitar intermediarios y eso también afecta no solamente al consumo a la cultura a la política también al activismo accionarial el accionista también tiene las posibilidades de tomar el mando esta evolución no es ajena a la digitalización del mundo 1.0 2.0 ahora 3.0 y yo lo he visto en el caso de Bankia a través de la salida bolsa de Bankia que fue fallida que a los 6 meses se declaró prácticamente en bancarrota que tuvo esa rescatada pues muchos accionistas se han conectado han creado asociaciones han creado foros y han conectado con AME y con el despacho que yo presido y sobre la sede de Barcelona que comentaba también ¿cómo está ahora mismo el proceso? ¿nos puede comentar alguna? es un proceso largo como todos los procesos penales es lento no se para pero avanza a un ritmo muy tranquilo y yo soy optimista de que tendremos una razón otra cosa es que será difícil recuperar valor para los accionistas pero estamos trabajando para ello si algún pequeño inversor de estas compañías que hemos dicho de otras quisiera entrar a formar parte de la asociación ¿qué debería hacer? pues entrar en la página web de AMEC y llamar pedir información mandar un email como quiera es muy fácil encontrarnos porque somos las asociaciones de referencia y cuando se ponen accionistas minoritarios o se ponen AME en cuerdas es muy fácil encontrar a esta asociación hablaba un poco de tomar protagonismo también en las decisiones de la empresa y demás por parte del accionista minoritario ¿qué papel jugaría en esto la creación de un consejero intermediario? bueno ahora está de manera el gobierno corporativo un lead director un consejero jefe un consejero líder y esa es una figura en fondo para contrapesar el papel del equipo que tiene un consejo yo creo que la línea está en fomentar la independencia de los consejeros en tomarnos más en serio el papel de los proxy advisors que están influyendo mucho en la toma de decisiones en las juntas generales porque están siguiendo criterios muy objetivos es verdad que son criterios que hay que vigilar que hay que controlar pero es el mercado el que está queriendo acudir a ellos y son ellos los que están vendiendo confianza en base a prescribir unos parámetros objetivos permanencia en el cargo pues en el fondo de criterios objetivos de independencia y luego está la otra posibilidad que es la de los núcleos estables de minoritarios que estos puedan estar ahí y en su caso designar también o participar en la designación de consejeros o al menos avalar la designación de consejeros que las compañías quieren hacer y darles de alguna manera el certificado de independientes y también ayudarles a hacer su labor y de alguna manera también seguirles y controlarles estos núcleos estables a los que se refería son fáciles de constituir realmente o sea están bien identificados los accionistas de una sociedad hoy en día es muy difícil en el famoso X25 las relaciones de los accionistas se consiguen una vez al año con motivo de la Junta General pero como dirían los anglosos es un moving target es un objetivo que se va moviendo y los accionistas entran y salen de las compañías y por tanto es muy difícil tener una foto fija pero si es cierto que hay una vocación de permanencia en general el accionista por definición no es especulativo es un accionista que entra esto durante un tiempo y puede vender cuando quiera porque el valor es líquido pero lo que si hemos observado es que siempre hay algunos que están dispuestos a participar que quieren un poco más en situaciones de normalidad en situaciones de crisis son muchos los que se movilizan para entender y defender sus derechos otro de los puntos en los que la EME creo que está ejerciendo presiones sobre la tasa Tobin que se debate en Bruselas ¿cuál es su posición al respecto? no tenemos posición por respecto a la tasa Tobin oficial hemos convocado a una junta directiva para analizarla y todavía no lo podemos dar una opinión formal de él ¿para cuándo se podrá saber cuál es su posición frente a este impuesto? para después después de Semana Santa después de Semana Santa y ya para terminar un poco cuáles son las iniciativas en las que ahora mismo aparte de las que ya me ha comentado está trabajando más la EME o qué proyectos de futuro tiene si me puede avanzar alguno yo creo que hay tres líneas de trabajo la primera es profundizar en la conexión del activismo nacional español de EME con el activismo europeo seguir aprendiendo de nuestros amigos y socios en Bruselas en Amsterdam en París en Frankfurt en todas las capitales donde hay activismo maduro responsable la segunda es profundizar en esa línea de la implicación los directivos tienen que ir percibiendo cada vez más yo creo que tienen tendencia a considerar al accionista como un señor que aparece de vez en cuando en las juntas generales al que hay que tratar muy bien porque es el dueño de la compañía al que hay que dar debiendo si es posible y un crecimiento de sostener de la acción y que con frecuencia a veces incluso tiene derecho a ser impertinente en las juntas generales a regañarle ese no es el papel del accionista el accionista es un inversor que está deseando colaborar si es necesario y que está también deseando el éxito de la compañía y de los equipos directivos por lo tanto son el rostro humano de las compañías y eso se tiene que poner de manifiesto cuando hay por ejemplo como ahora el problema regulatorio de la energía no son ataques a los directivos de las compañías son incautaciones del patrimonio de sus accionistas o así lo consideran más o menos sus abogados y sus representantes por otro lado una tercera línea además esa implicación y ese envolvimiento es la línea de definir muy bien las reglas de juego y de profundidad en la independencia de los consejos los consejos de la administración tienen que representar al conjunto el capital social no solamente cuando hablan de la remuneración de los directivos o cuando están hablando de las estrategias de la compañía sino en general cuando ejercen sus funciones consejo tras consejo tienen que tener siempre detrás delante encima de la mesa pendiente de que ahí hay un capital silencioso pero que ha confiado en la compañía y que se ha basado en la seguridad jurídica para invertir por supuesto ha querido en un plan de negocio pero sabe que el pequeño va a ser respetado que las reglas del juego son que se van a repartir dividendos que se va a pensar en crecimiento de la acción efectivamente va a ser muy presente no solamente alguno de los accionistas representados en el consejo o a los más relevantes sino también al conjunto capital social eso yo creo que será bueno para el capitalismo y bueno para todos me va a permitir una última ha tocado el tema de la reforma energética en este sentido la EMEC que está participando o tiene voz en algún foro donde se esté debatiendo sobre este cambio de ley bueno hace unos días se anunció yo creo algo que puede ser histórico en España que es la posibilidad de interponer un arbitraje de inversión internacional en nombre de todos los accionistas de las compañías afectadas por el cambio en la regulación de la energía eólica por parte de las asociaciones europeas con un planteamiento jurídico muy novedoso sin accionistas representados directamente sino teniendo una opción genérica de la compañía y tratando de recuperar el conjunto de la retribución que la nueva regulación no va a permitir pero que estaba asegurada en el BOE hace no mucho tiempo bueno si eso sucede pues será un ejemplo de involucración de los accionistas de la compañía de innovación jurídica y si el el arbitraje se pudiera realmente plantear y llegar a algún puerto pues sería seguro un precedente que cambiaría la historia de la actividad nacional en Europa pues muchísimas gracias por su atención don Javier muchas gracias a ustedes